Hacen presentación oficial de participantes para Mister Juventud 2011. El director de atención a la juventud y coordinador de estos eventos, Samuel Balam, informó este día sobre los nueve jóvenes participantes que contienden por este título, resaltando que han cumplido con ciertas características de presencia física y aptitudes para poder aspirar a este cargo. Esta fue la actividad donde dimos a conocer a los nueve aspirantes al título embajado Mister Juventud, Cozumel 2011, que se estará llevando a cabo a las siete de la noche en el Teatro al Aire Libre del Parque Quintana Roo, el siguiente viernes 21 a las siete de la noche. No importa si trabajan o estudian, lo que sí importa es que tengan por lo menos la preparación, la escolaridad de bachillerato, que sean solteros, que nunca hayan sido padres de familia, que tengan cuando menos una estatura de un metro sesenta y cinco centímetros descalzo y que tengan pues todo el ánimo de participar en este tipo de certamen. Habló además de lo que el público podrá disfrutar el día del certamen este próximo viernes 21 de enero, donde los nueve competidores tendrán que dar muestras de sus talentos en el escenario para lograr obtener el codiciado título. Pues estarán viendo el público que tenga a bien acompañarnos a ese evento, un opening en donde participarán los nueve jóvenes aspirantes al título, en una coreografía que sea preparado con anticipación para que el público se deleite e inmediatamente después dan inicio las pasarelas. Vamos a empezar con la pasarela en ropa casual, en donde cada uno de ellos hará su presentación, dirá sus gustos personales, cuáles son sus pasatiempos favoritos, su edad, de qué colonia representan, dónde estudian, si es que lo hacen así o dónde trabajan. También tendremos la etapa, el show de talento, tendremos el show de talento y vamos a cerrar estas pasarelas con la participación de cada uno de ellos en la etapa en traje de noche. Ahí en esta etapa es donde ellos expondrán el tema que previamente nosotros como comité organizador les dimos a cada uno de ellos para que desarrollen y estudien y en base a las exposiciones, yo siento que muchas veces es lo que cuenta mucho para el jurado calificador, es la etapa que más pesa en los concursos porque ahí se ve la habilidad de cada uno de los participantes en el dominio del micrófono, dominio de los temas, dominio de sí mismos. Después de las pasarelas habituales de costumbre, tendremos la eliminación por parte del jurado calificador de cuatro de los participantes para que queden cinco finalistas a los cuales se les hará una pregunta improvisada por parte del jurado calificador y a raíz de la respuesta que ellos vayan a dar, se sumarán las calificaciones obtenidas en las pasarelas anteriores y ahí se va a determinar quién es realmente el ganador de la edición 2011 de Mister Juventud Cozumel. Al final hizo mención sobre la importancia de este tipo de eventos donde el joven se le brinda espacios de impulso y de esta manera poder sobresalir en la comunidad e inclusive son colocados en empresas para desempeñarse en algún empleo. Es que los jóvenes son tomados en cuenta, a los jóvenes en este tipo de eventos tanto varones como señoritas los ponemos en un escaparate, pudiéramos decirlo de esa manera y la gente empresaria de nuestro municipio, las empresas, las organizaciones los toman en cuenta de tal manera que de las ediciones anteriores del concurso varonil y de los concursos femeniles, la gran mayoría de los que han participado en estos eventos actualmente están trabajando, algunos como modelos, otros como edecanes, están realmente posicionados en diferentes empresas, en diferentes negocios y eso contribuye mucho al desarrollo personal de cada uno de los participantes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.